La Fuerza Armada de El Salvador, como una de las instituciones más antiguas del Estado, se une con especial fervor cívico y patriótico a la celebración del centésimo, nonagésimo sexto aniversario de Independencia Patria, con el objetivo de transmitir y fomentar los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios a las nuevas generaciones, inaugurando el mes cívico en el Centro de Historia Militar en San Jacinto, donde se dio el banderillazo de salida a las celebraciones que se desarrollarán durante todo el mes patrio. De igual forma, del 4 al 7 de septiembre, se acompañará el recorrido de la Antorcha Olímpica Centroamericana desde la frontera Las Chinamas en Aguachapán hasta la frontera El Poi, en el departamento de Chalatenango. El esplendoroso símbolo recuerda el ideal de toda la generación de hombres y mujeres valientes que defendieron las causas de la Independencia Centroamericana como una república libre, soberana e independiente. Para el 15 de septiembre, como ya es tradición, se ejecutará el tradicional desfile militar, el cual recorrerá la 79 Avenida Sur y Paseo General Escalón, Alameda Roosevelt y 45 Avenida Sur, hasta llegar al portón oriente del Estadio Jorge Mágico González. En el desfile participarán cerca de 3.000 elementos militares, que integrarán los escalones, entre ellos, el escalón pedestre, el cual estará conformado por unidades del ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, y por las unidades de apoyo institucional. Escalón motorizado encabezado por caballería de sangre, vehículos blindados y semiblindados, y escalón aéreo, el cual contará con la participación de helicópteros UH-1H, aviones A-37 y Aravá. La Fuerza Armada tiene un programa muy amplio a desarrollar en apoyo del resto de instituciones que estamos celebrando la magma fecha de nuestra independencia. En todos los departamentos, las unidades militares se van a incorporar a los comités cívicos de estos departamentos para participar en desfiles locales. En esta forma, la Fuerza Armada contribuye a la conmemoración del día 15 de septiembre, que es tan importante para fomentar valores cívicos, patrióticos y morales en toda la ciudadanía. Para cerrar con broche de oro las actividades del mes cívico, la institución castrense realizará el 28 de septiembre el desfile militar en el departamento de Sonsonate. De esta forma, la Fuerza Armada de El Salvador estará presente una vez más para honrar a los héroes que hicieron posible la independencia con su disciplina, patriotismo y respeto a nuestros símbolos patrios, uniéndose a las fiestas cívicas para conmemorar junto a todos los salvadoreños la gesta heroica emprendida por nuestros próceres. Fuerza Armada de El Salvador